hola qué tal inventores y amigos de youtube hoy ahora perdón vamos a terminar de escribir nuestras preguntas y respuestas vamos a escribir la pregunta que sigue y ésta la voy a borrar olvide poner el signo de cerrar la admiración por aquí a esta y aquí voy a escribir cuántas patas tiene un gato cuántas patas tiene un gato y cierro y le voy a poner 2 aquí le voy a poner 3 aquí le voy a poner 4 y obviamente la respuesta es 4 y a la siguiente pregunta le voy a poner en qué país vives en qué país vives no en qué país estás no vives vives está y le voy a poner en españa españa le voy a poner méxico méxico y le voy a poner colombia a ver este le voy a poner aquí en la 1 el error de compañía no que hay un problema y la última la voy a poner como colombia colombia y como yo vivo en méxico voy a ponerle méxico ustedes obviamente pongan el país que están verdad y a ver si hago una transición para poner el compañía otra vez listo ahora le voy a poner a ver antes de que se me olvide muy importante yo acostumbro siempre poner un botón de reset me voy al diseñador y solamente para pruebas voy a poner un botón aquí abajo aquí no aquí abajo ahí está vamos a ver cómo se mira bueno eso no lo voy a hacer nada nada más le voy a cambiar el nombre para no confundirme y le voy a poner reset enter y ahora sí me voy a los bloques y porque pongo el botón de reset para hacer pruebas y casi siempre hago un procedimiento que este sí lo voy a usar lo voy a poner aquí a un ladito y lo voy a llamar reset reset porque las variables siempre que se inicie la aplicación tenemos que resetear las o que hagamos un bucle tenemos que estarla reseteando y ahora sí este me voy a procedimiento y el procedimiento reset se lo pongo al esquí uno para cada vez que se inicie se vuelvan a cargar ahora sí vamos a trabajar con nuestro procedimiento reset y aquí abajito voy a cargar lo que es la variable puntos aunque no tengo variable voy a usar la etiqueta puntos como variable me voy en puntos y busco el que diga texto poner puntos texto este de aquí poner puntos texto se lo pongo aquí abajo y me voy a traer un número me voy a matemáticas y el bloque de número que está mero arriba lo arrastro y se lo pongo por aquí porque cada vez que se inicie nuestro se inicie nuestro juego lo vamos a volver a poner a cero o nuestro quiz perdón lo voy a volver a poner a cero cada vez que se inicie ahora lo que me falta es cargarle las preguntas las tres preguntas que yo tengo aquí a la variable preguntas que es esta de aquí me voy en el procedimiento reset y me voy a variables le doy clic en variables y me traigo la que diga poner variable a se la voy a poner aquí pegadita porque está todas juntas en la casilla busco la que diga preguntas y ahora me voy a traer una lista construye una lista esta de aquí se lo pongo por aquí y como yo tengo tres preguntas voy a usar tres casillas en el engrane la modifico y le pongo a que sean tres casillas obviamente si ustedes tienen cuatro cinco o diez preguntas ustedes van a poner aquí las todas las preguntas van a modificar las casillas perdón a las preguntas que tienen ahora me voy a variables y me traigo esta que diga tomar se la pongo por aquí le doy clic derecho la duplico clic derecho la duplico también y en nombre voy a buscar la que diga pregunta uno y en la que diga pregunta dos y en la otra casilla que diga pregunta tres y de esta forma vamos a cargar nuestras preguntas a la variable preguntas esta variable preguntas que viene siendo esta de acá va a ser como nuestro contenedor de las preguntas aquí van a estar todas nuestras preguntas va a ser viene siendo como un vamos a tener la caja que diga preguntas y en esa caja vamos a poner otras tres cajas que se van a llamar pregunta uno pregunta dos y pregunta tres de esta forma ya tenemos cargadas todas nuestras variables cuando se inicie nuestra aplicación ya trabajamos mucho con los bloques y es momento de trabajar ahora con la interfase ahora vamos a mostrar lo que vienen siendo nuestras preguntas la pregunta que teníamos por aquí esta de aquí que dice pregunta esta va a ser nuestra pregunta y el texto de cada una de nuestras preguntas de nuestras respuestas perdón cada una de nuestras posibles respuestas para eso yo voy a crear otro procedimiento me voy a procedimientos arrastro el procedimiento y en procedimiento le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar pregunta dos preguntar 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 este procedimiento preguntar ahí está este procedimiento nos va a servir para cargar nuestras preguntas se lo voy a poner a ver voy a acomodar poquito esto por aquí esto por acá y esto por acá para que esté todo a la mano bien este procedimiento nos va a servir para setear nuestras preguntas para cargarle la pregunta para cargarle el texto a las posibles respuestas y también algo muy importante lo que quiero hacer es que también las preguntas sean aleatorias no que la pregunta uno siempre sea pregunta uno no que siempre no que la pregunta dos siempre sea pregunta dos igual que la tres tres cuatro cuatro cinco cinco no lo que quiero hacer es que sean aleatorias y obviamente concuerden sus respuestas con sus posibles respuestas para hacer esto es verdad para hacer eso me voy a tener un bloque especial de las variables aquí hay que poner un poquito atención porque este es un bloquecito algo especial este de aquí que dice inicializar local nombre como este lo arrastro y se lo pongo por aquí a nuestro procedimiento preguntar y el nombre solamente como para saber que estoy haciendo le voy a poner pregunta 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 aleatoria 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 para saber que es la pregunta que es aleatoria verdad este lo voy a tener que mover bueno aquí por mientras y como tomo una pregunta y como tomo una pregunta aleatoria recuerden que las preguntas la tenemos en la variable preguntas que es una lista entonces me voy a ir a listas y voy a traerme un bloque que dice tomar un elemento al azar de la lista este de aquí tomar un elemento al azar de la lista y se lo pongo por aquí bueno bueno este lo voy a poner aquí bien continuamos ahora recuerden que la variable era esta preguntas entonces me voy a ir a variables y me voy a traer el de el bloque de tomar y se lo pongo por aquí y en la casilla voy a seleccionar la que diga preguntas que es donde tenemos nuestras tres preguntas ahora me voy a traer otro bloque de las variables pero ahora el que dice poner este se lo pongo por aquí abajo y en la casilla voy a poner la variable pregunta actual porque desde este momento voy a estar seleccionando una pregunta aleatoriamente de la variable preguntas y esa variable va a convertir la variable pregunta actual en esa en esa variable que tomamos al azar no va a aparecer el nombre de la pregunta no va a aparecer el nombre de la pregunta por eso esta variable pregunta aleatoria es la que va a tomar ese dato y se lo vamos a poner ahora ese dato a pregunta actual así que nos ponemos aquí sobre esta casilla sobre el nombre de pregunta pregunta aleatoria y arrastramos el bloque de tomar se lo ponemos por aquí ahora y tampoco quiero que se repitan las preguntas no no por ejemplo la del caballo blanco de napoleón que sea la primera pregunta que nos aparece y el luego en la segunda pregunta nos vuelve a aparecer para que eso nos suceda tenemos que eliminar esa pregunta para eso nos vamos a traer un bloque de listas nos vamos a listas y el que diga eliminar elemento de una lista aquí está este eliminar elemento de la lista lo arrastramos y se lo ponemos aquí abajito de pregunta actual eliminar eliminar elemento de una lista cual esta va a ser nuestra variable pregunta nos vamos a variables traemos la variable tomar perdón el bloque de tomar y buscamos la que diga preguntas que es nuestro contenedor de preguntas y como es una como la la pregunta la tomamos aleatoriamente y no sabemos cuál es tenemos que buscar su índice nos vamos a listas otra vez y buscamos el bloque que diga índice en la lista este de aquí a verlo poner aquí índice en la lista de este lo arrastramos y se lo ponemos por aquí la cosa va a ser el elemento vaya y va a ser la de pregunta aleatoria porque no sabemos cuál pregunta está eligiendo aleatoriamente entonces nos ponemos el cursor sobre la pregunta aleatoria nos sale este cuadrito y nos traemos el de tomar lo ponemos por aquí y en la lista obviamente es la de preguntas así que nos vamos a variables nos traemos el bloque de tomar y se lo ponemos por aquí y buscamos la de preguntas porque nuestra lista vamos a buscar el índice de la pregunta que tomamos aleatoriamente en la lista de preguntas y lo vamos a eliminar de eliminar de la variable preguntas a ver si no me revolví un poquito pero bueno de esta manera ya tenemos terminado cómo vamos a elegir nuestra pregunta y vamos a evitar con este bloque que se vuelva a elegir esa pregunta porque ya no va a estar ahí y si quieres que se y si queremos que se vuelva a poner la pregunta no hay problema para eso tenemos nuestro procedimiento reset que vuelve a cargar todas nuestras variables por eso es muy importante por lo regular tenerlo y en preguntas las volvemos a cargar las tres así que no importa cuántas veces las eliminemos cuántas veces juguemos siempre cuando se inicialice nuestra aplicación con tal bloque aquí está este vamos a llamar a reset y las vamos a volver a poner no hay problema por eso ahora como les dije tenemos que ya ponerle nuestras nuestros datos a las a los elementos que tenemos aquí en la screen el primer elemento que vamos a poner va a ser la pregunta porque para llevar un orden primero la pregunta nos vamos en en a la etiqueta pregunta que es esta de aquí pregunta le damos clic y buscamos la que diga poner pregunta texto aquí está poner pregunta texto la voy a centrar aquí está pregunta texto se la pongo afuera de este bloque rojo ya no vamos a trabajar con tanta lógica bien pregunta texto como vamos a tomar uno de estos datos que tenemos aquí por ejemplo vamos a tomar como ejemplo la pregunta 1 pero no es que vaya a ser siempre así como nuestra pregunta si recuerdan era esta de aquí el primer elemento de la lista entonces tenemos que buscarlo ahora en la lista de pregunta actual nos vamos a variables nos traemos vamos a tomar tomar una variable y va a ser la de pregunta actual porque ahora vamos a estar trabajando con esta con esta perdón pregunta actual pero yo no se la puedo poner así porque si le pongo pregunta actual así y si pregunta actual es pregunta 1 se me van a cargar todos estos datos y yo no quiero que se me carguen todos yo quiero que nada más se me cargue el primero para eso hay perdones que a veces no aguanto mi voz para eso vamos a traernos un bloque de listas nos vamos de listas y el que diga seleccionar elemento de una lista este de aquí seleccionar elemento de una lista se lo ponemos quitamos este por el momento y este se lo ponemos aquí voy a tener que mover esto para acá ahí ahí ahora tomar global pregunta actual esta se la voy a poner en la lista porque esta es mi pregunta actual donde tengo todos mis datos y el índice recuerden que era el 1 siempre va a ser el 1 y ese se lo ponemos con un número matemáticas buscamos a mero arriba ahí está a mero arriba y se lo ponemos por aquí y le modificamos la casilla y se la ponemos como 1 podemos probarlo creo que si ya lo podemos probar recuerden que el botón este que dice texto botón 1 era el reset pero creo que no va a pasar nada no no pasa nada si yo lo presiono no pasa nada porque porque me falta agregar a ver este procedimiento preguntar bien ese procedimiento se lo voy a poner en el procedimiento reset a mero abajo aquí procedimientos me voy a procedimientos y el de preguntar se lo pongo aquí a mero abajo por qué porque inclusive cada vez que se inicie la aplicación quiero que se sete una pregunta inmediatamente y también ahorita porque voy a probarlo verdad y ahora lo presiono me faltó poner el botón me voy donde dice el botón reset este esto que voy a hacer ahorita esto no es necesario hacerlo esto es solamente para probar esto lo podemos eliminar en el futuro si recuerdan nada más screen uno tiene el reset y este se lo voy a duplicar y se lo voy a poner también el botón para hacer las pruebas ahora sí deberíamos de verlo ahí está de qué color es el caballo blanco de napoleón ahorita agarró en la primera ahorita ya agarró a ver cuál es esa de cuánta pata tiene un gato agarró la segunda agarró la segunda vamos a hacer otra prueba en qué país vives ahorita agarró la tercera otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez en qué país vives agarró otra vez en qué país vives en cuántas patas tiene un gato esa es la que seguía otra vez en qué país vives la agarró otra vez ahí está otra vez ahora sí ya vimos que si se están poniendo aleatoriamente ahorita agarró la 2 la 2 la 3 y otra vez la 1 bien está funcionando nuestros bloques de utilizar de buscar la pregunta al azar eso gracias a nuestro bloque de poner texto de la pregunta ahora vamos a poner también los el texto para los botones y recuerden que era la casilla con el número 2 3 y 4 para eso tenemos que traernos un bloque de los botones nos vamos al de respuesta 1 y nos traemos el que diga poner respuesta 1 texto este de aquí poner respuesta 1 texto se lo pongo aquí abajo y este de aquí este bloque seleccionar elementos de la lista se lo voy a copiar clic derecho duplicar y se lo pongo aquí abajito pero el índice si se lo voy a cambiar por el número 2 porque la primer la primera respuesta es el segundo elemento de la de la de la variable que es una lista en todas en todas nuestras preguntas va a ser así y vamos a probarlo a ver botón reset lo voy a presionar y se puso méxico en qué país vives méxico eso es correspondiente a la pregunta número 3 en qué país vives que es méxico y es la respuesta 1 ahora vamos a duplicar este todos estos bloques clic derecho duplicar se lo ponemos por aquí abajo en la casilla le voy a modificar y le voy a poner respuesta 2 y en el índice le voy a poner 3 porque se debería de cargar nuestra tercer nuestro tercer elemento perdón 1 2 3 y vamos a probarlo voy a presionar el reset del botón de reset que está aquí abajito de qué color es el caballo blanco de napoleón negro blanco y nada no se puso nada bien vamos a poner el último clic derecho duplicar se lo ponemos por aquí respuesta 2 lo voy a cambiar por respuesta 3 y el índice por el 4 vamos a probarlo de nuevo voy a presionar reset y se pone en qué país vives méxico españa colombia vamos a probar las otras preguntas se puso la misma a ver otra vez aquí está se puso ahora la pregunta 1 de qué color es el caballo blanco blanco de napoleón negro blanco y café perfecto bien ahora un recuerdo un recuento de lo que hemos hecho hasta el momento ahorita hemos puesto terminado perdón de setear nuestras preguntas hemos puesto a cero la variable puntos que es una etiqueta y también creamos el procedimiento de preguntar que viene siendo todo todo este procedimiento este procedimiento es muy importante porque aquí con esta esta este bloque rojo de una variable local podemos seleccionar la pregunta aleatoriamente por eso hicimos nuestras preguntas como variables para cargarlas de esta forma aleatoriamente si recuerdan en el anterior tutorial con checkbox eso no lo podíamos hacer la pregunta 1 era 1 la pregunta 2 era 2 la pregunta 3 era 3 ahora tenemos ese como plus de que nuestra aplicación se vea un poquito mejor y también le cargamos a nuestra a nuestros elementos lo que son los datos de cada una de las casillas de nuestra de nuestra pregunta ahora lo que sigue es en comprobar en la comprobar la respuesta porque si yo presionó negro no sé si se alcance a apreciar a ver yo lo presionó aquí en el celular negro si yo presionó blanco si yo presionó si yo presionó café no pasa nada lo que voy a hacer es que cuando yo presione uno de estos botones ya sea incorrecto o correcto que quiero que automáticamente lo compruebe no como en el anterior tutorial que teníamos que poner verificar y continuar no ahorita cuando yo presione quiero que si es la respuesta correcta me aparezca un una un aviso una alerta que diga correcto o algo así y que se me agreguen puntos aquí sumar los puntos y si es incorrecta que me salga un aviso una alerta que diga incorrecto y obviamente no se me sumen puntos pero eso lo veremos en el siguiente vídeo del tutorial y recuerden un like siempre se agradece si te gustó comparte y si te cae bien suscríbete nos vemos en la siguiente parte del tutorial chau chau